Dice antecedentes, bueno lo que dice es que se ha equivocado usted porque el dato de la pobreza pues era del 28 en el 2015 y hoy es del 31,9. Que la deuda se ha disparado y que el déficit del 2016 se ha superado también el de la perislación, perdón. Y luego también dice que usted mantiene su patrimonio en offshore, en el exterior. Que como espera que con esta situación vengan las inversiones o vayan las inversiones a Argentina. Bueno, que como espera que con todo esto que se ha dicho antes vaya a las inversiones a Argentina. Vamos a empezar. Creo que aquí el problema es que el profesor este de la Complutense está tomando los datos de pobreza que publicaba el Instituto de Estadísticas y Censo Intervenido. Universidad Católica Argentina que es el mejor informe que usted siempre ha utilizado como referencia. Y sabe muy bien que en enero lo publicaron y si esos son los datos. Y el mismo UCA es el que daba el 28% en el 2015. Por lo tanto usted está mintiendo. Hace 50 días que lo peor, déjame en otro equipo. Queremos tener una inflación mucho más baja. Y tenemos una meta del 15% para este año y del 10%. Y tenemos una meta del 15% para este año y del 10% para el año próximo. Y con respecto a mi patrimonio, también a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, está perfectamente declarado. Gracias.